¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo cambiar el rollo, eh Si, si, si Ya no puedo, es que esto, por aquí no nos va a utilizar Yo no te veo, eh, cuando haces eso, tío Nooo Oye, mierda Estaba mirando para arriba, a ver si te veía pa empiñarte Y no... No había visto aparecer Vamos para allí ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Yetone! ¡Ayetone! ¡Ay, mierda! Me ha salido el mapa, tío Me ha salido el mapa Me ha salido el mapa con tanto gancho, tanto gancho Vale Creo que lo puedo hacer Creo que lo puedo hacer Enganchear ¡Directo! ¡No! 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 ¡Yetone! ¡A la cabeza! Difícil, eh, tío A mí me resulta difícil, da ¿Por qué? Pero... ¿Se acabó? ¡Uy! ¡Uy! ¡Si te peco! A mí me parece... Claro, a ti me parece difícil porque... Te has acostumbrado a este rollo, pero a mí... Ya viste lo que me costaba a mí antes de dar los quiks, la vida ¿Verdad? ¿Ahora cómo se queda junto? Bueno, que no son quiks... ¿Cómo te entraría? ¡Oh! ¡Claro! Venga, 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 venga... ¡Qué bien! ¡Ja! ¡Ay! ¡Me saltaste la bala! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Aaah! Raya un huevo, eh, lo del gancho Si te grabo el gancho en el pecho te mataré, porque... ¡Oah! ¡Mierda! ¡No! ¡Centrase! No, tío, se podrá... Se podrá... Gancho, tío A ver, ven aquí. A ver... A ver... No! No funciona, tío, veis... Dice que no le mola, ¿no? Dice que no le mola, ¿no? Vale, pues seguimos Pero mira, te lo clavo aquí, ¿sabes? Y lo hago Pa Que lástima Aquí la que el ganglis arca yo creo que sí va a estar más o menos guay Yo creo que sí Aquí por lo menos va a estar más entretenida ¿Dónde vas? Guay Corre, vuela, Yosone Ahí, ojo Lo he enganchado a la nada No había cable, no había cable, tío Se ha rayado Bien, calcula, tú calcula Me he quedado ahí mirando al gancho, tío Yo te calculo a darme enganchar Una vez Tanto Y... Ahora pasa la velita cerca Uy Vale, vale Bueno, bueno, bueno Ahora me siento más cómodo Joder, por lo menos no me ha sacado tanta ventaja como antes Mira, mira, esto te va a molar Esto te va a molar Mira que bien ¡Pap! ¡Pap! ¡Te pezco! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que la última! Vale, vale, vale Me viene mi remontada Me intento Tienes una épica, eh Vuelo Tienes una épica, eh ¡Uf! ¡Uy! esa velita como me ha pasado, niño ¡Ahhh! ¡Se me fue, wey! Es la hora ¡Mira! ¡Me damos! ¡Al palo ese! ¡Al palo ese no puedo, tío! ¡No deja pasar, tío! ¡Oh! ¡Pero te he dicho, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Me he te fallado un huevo, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Yip! ¡Ahhh! ¡Mierda, tío! ¿Por qué te paras tanto, Jesfone? Me he empezado a cablear del avalado Y en el momento de la verdad me quedo lleno Vale, yo soy de su momento Me la quieres hacer por ahí, eh Tío, baja ahí No, yo soy No No, muy bien Va a enganchar el aire, tío Pescadísimo Mira cómo te voy a enganchar ahora, niño Está así, está así Oh Que casa baja, tío A ver si sale esa Qué lástima que vaya a salir otra, tío Sí, tío, sale otra ¿Sale la tuya? A ver qué he hecho, tío Seguro que he hecho un truño, tío ¿En serio va a salir esa mierda, tío? No creo No, no, no Y se queda igual El juego se queda igual, sí Joder, tío Yo siempre nos da más pena alguna partida Y luego me han salido un cuchillazo De final Joder Chau